Ay, Dios, no puede ser, no puede ser, bebes, 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 por favor, me tenéis que ayudar Mamá, blandita, abrazo, perdón, perdón, hermanito, hermanito, escucho una cosa Quiero que, quiero que en este vídeo lleguen a los 20.000 likes Y que más Y que todo el mundo se suscriba Vale, perfecto, pero ahora hacedme caso A verlas, ¿qué pasa? No, a ver, Rodolfo desaparecido de la guardería ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando? ¿Quién es Rodolfo? Mi hijo ¿Su hijo? Pero, hermanito, ella, entonces no es mi mamá Sí, 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 es nuestra mamá postiza Que no soy vuestra madre, pero que, 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 Rodolfo no está en la guardería Que no me pegues que Rodolfo no está en la guardería Vale, vale, pero Estoy muy, muy, muy estresada, yo una copa de vino, necesito algo No, 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 no Escucha, no bebas vino Por ahí es por donde empezó nuestra mami Y ahora está en un centro psiquiátrico Pero, pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Han llevado la puerta Rodolfo, Rodolfo, tiene que ser Rodolfo Rodolfo, Rodolfo Rodolfo ¿Quién es este hombre? Dios ¿Yos? ¿Cómo que Dios? ¿Quién es Dios? ¿Tu novio? Dios, espera Dios Tu nombre me suena de algo Joss Es su hermano O sea, perdón, su novio Ah, sois novios hermanos O sea que vuestros hijos hablaron tontos ¿Tú eres tonto, niña? Pero, perdón Yo, yo, yo ¡Bueno, que quédate fallados ya, por favor! Joss, Joss Nuestro hijo ha desaparecido de la guardería A ver, desaparecido no Me lo he llevado yo, ¿sabes? ¿Dónde está? A ver, te seré sincera Creo que nuestro hijo no es nuestro hijo Ha dicho te seré sincera ¿Qué? En verdad, me he equivocado, te seré sincero Nuestro hijo no es nuestro hijo ¿Me estás mintiendo en algo más, aparte? Nuestro hijo, no, no, es tu hijo De hecho, es tu hijo Y de... Warren, lo he comprobado Con una máquina de ADN ¿Quién es Warren? ¿Mi padre? ¿Cómo puede ser un hijo de tres personas? Lo que he decidido es que podemos ser una familia a todos Y le he dado a Warren para que se lo lleve Warren se lo ha llevado ¿Pero qué coño está pasando? ¡Se ha llevado a Rodolfo! ¿Perdona? Hermanito, hermanito, ven un momento Voy, 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 vamos, vamos, deprisa Salseo, salseo Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que hayan tenido un hijo entre tres personas? No, 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 es que no es posible Es que a Andrea, pues, eh, le gustaba a mi papá Y luego le gustaba a Josh Y luego... Ah, que a Andrea se acuesta con todo lo que se mueve ¡No, tonto! Ay, pero... Que a Andrea te dio muchos novios Vamos, que se acuesta con todo lo que se mueve Que no, porque el payasito igual la violó ¡Ah! ¡El payasito, es verdad! ¿Qué payasito? Hay un payasito que nos observa en la casa ¿Dónde? No lo sé Hay que buscar... ¿Dónde está el payasito? Ah, vale, que no lo sabes, vale No Oye Eh... Eh... Me da miedo ir allí Entramos, es que... Está discutiendo, creo Yo quiero ir a agarrarla del culito Pero, ¿por qué está marrano? Pero, ¿dónde está mi hijo? Vamos, vamos Pero... A ver, te lo he dicho Tu hijo, realmente, era malvado Y no, no, no... ¿Cómo que malvado es un bebé? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde estaba mi hijo? No te lo ha contado... ¿No te lo has contado, bebé? ¡Hala, no se lo has contado! ¿No me has contado qué? No, ¿de qué lo has contado? No me metes a mí, no me metes a mí No me metes a mí Esperando, ahí hay daño Tu hijo estaba infectado con un virus Y era malvado Iba a mataros De verdad No puedo respirar No estoy mintiendo ¿Y algo de boca a boca? No Oye, quita Ni te acerques, ¿eh? ¿Dónde está mi hijo? Eh... Mira Mamá Pero, oye, Dios Eso significa que mi papá se ha ido Y no va a volver a... ¡No, pero, pero, pero! ¡Eh, eh! Tranquila, tranquila No pierdes a mí Tu papá se ha ido Warren se ha ido con... Sí, se ha ido con su hijo Cree que es su hijo Y me ha abandonado ¿Y cuándo vendrá? La verdad es que no lo sé Pero... Aquí tienes a alguien Que siempre te cuidará, amigo Pero... ¡Sí, vamos! Como cuides con mi hijo Pero si tú no eres nuestro papá Bueno, pero... ¿Puedo ser vuestro... Atrás, atarás Pero... Tranquila, que yo soy buena gente Pero escúchame ¿Y esta casa aquí la va a pagar? No llores Ah, no te preocupes Eso me encargo yo ¿Quieres un papá? No me... No me toques el culo Mira No era el culo Le está... Le está tocando el culo No era el culo Oye, ¿tú cómo te llamas? Ven aquí ¿Yo? Sí Hermanito, ¿cómo me llamabas? Que no me acuerdo Te dije la otra vez Pesado Y yo tampoco me acuerdo Hay que poner un nombre Eh... Vamos a ponerle... Enchufe Enchufe, enchufe Oye, enchufe Vale, enchufe, escúchame Pórtate bien, ¿de acuerdo? Parejas Ella es mi novia Es mi mujer ¿Entiendes? No, 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 no No ¡Ah, ah! ¡Es perro de mi hermanito! ¡No le pegues! Eso de que soy tu novia Soy tu mujer No, no ¿Pero cómo que no, Andrea? ¡Es la mía! Pero si lo único que he hecho Es protegeros Pero que protegerme Has regalado a mi hijo Lo has dejado por ahí Lo has llevado con Warren Que no, que no Que lo tiene Warren Está protegido Pero tiene un virus Pero... ¿Y lo ha curado? Podríamos intentar encontrar la cura Pero ya te digo Que es muy difícil Pero que Warren está loco No, no está loco Oye, vamos al parque Quiero ir al parque Al parque, al parque, al parque Escúchame, Warren no está loco Lo que pasa es que también tiene el virus ¡Qué Warren tiene un virus! Sí Para mí no sale tu cara Oh Oye, a ver, enchufe Te callas un rato, eh ¿Por qué enchuces? Pues porque... Estoy muy triste Escúchame, cariño No pasa nada Te prometo que intentaremos buscar la... La... No me abres ¿Por qué hay sangre? Pero yo solo quería... Solo quería cuidaros, de verdad ¡Columpios! ¡Columpios! El virus hace que se vuelvan malvados Eventualmente os iban a matar De hecho Bebé, cuéntale Bebé, cuéntale a Andrea ¿Cómo se comportaba a tu padre? Eh, mi papá era muy malo Y mataba gente al principio de la serie Pero hermanito Pero si yo te veo desde el cielo Y también matabas gente No, yo mataba gente para defenderme No, no por propia voluntad Pero si me has matado a mí Bebé está enfermo también ¿Por qué? No Yo estaba celoso Sí, estás enfermo Bebé, ¿te importa que te haga el test? ¡Hacenle el test! ¡Hacenle el test! ¿Dónde te descaes? ¿Qué te descaes? ¿Qué te descaes? ¿Qué? ¿Pero qué te descaes? ¿Tú...? Acuérdate del médico ¡Es verdad! Pero estaba loco Me quería matar el médico ¿Y qué pasó? Que lo maté ¡Uy! ¡Ah! ¡Súper normal! ¡Le ha matado! ¡Le ha matado! ¡Asesino! Bebé, creo que tendré que pasarte también el test del virus a ti A ver si lo tienes o no ¿Y dónde tienes que ir para eso? O simplemente tienes un poco retrasadito ¿Qué test? ¿Dónde tengo que ir? ¿Te llevo al test o no? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! Está debajo Está debajo de la casa ¿Debajo de la casa? Sí ¿Cómo que debajo de la casa? ¡Casa debajo de la! Oye ¿Dime? Mira, enchufa ese que es un poco tonto, ¿eh? No soy to... ¡Qué blandita estás! ¡Que no me toques más! ¡Ehm! ¡Perdón! ¡Pero por qué eres así! ¡Yo solo quiero cariño! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo! ¡Andrea! ¿Qué? ¡Mira aquí del baño! ¡No! 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 Nos ha dicho que tengo que ir ahí abajo a que me haga el test Andrea, quédate conmigo Entra, entra te hace el test Ven aquí, entra El doctor dijo que me podía poner malo ahí abajo que se cogía en las alcantarillas Es que es que... Entra rápido ¿Qué es esto? A ver ¿Qué hago? ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿Qué hago, Andrea? ¡Hermanito, estoy aquí abajo! ¡Me encuentro raro! Entra, entra, bebé ¡No pasa nada! ¡Voy, hermanito! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Aquí! ¡Hola, Jus! A ver, enchufa, pasa ¡Hola! ¿Dónde? A ver, enchufa Tú también te vas a hacer el test Ponte aquí, enchufa Ponte, entra ¡Espera, espera! ¡Que llego, que llego! ¿Dónde estáis? A ver, enchufa Enchufe, está a punto de pasar el test ¿Estás listo? ¡Enchufe! ¡Tío, estoy listo! De acuerdo Pues en 3, 2, 1 ¿Qué es que ha sido eso? ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¿Qué ha sido eso? ¿Joss? ¿Hermanito? ¡Estoy aquí, hermanito! ¿Sí? Solo tienes que salir Estás vivo Sal, no pasa nada Vale ¿Está todo bien? A ver Voy a ver los resultados Ajá A ver ¡Ah! Un ojo ¿Qué es eso? ¡Un apagato! Vale, no estás infectado del virus No pasa nada Puedes irte ¡Abrazo, mami! ¡No, que me dejes! ¡Yo quiero meterme ahí dentro! Bebé, tienes que hacerlo ¡Tengo mucho miedo! ¡Hermanito! Yo confío en ti Sé que estás bien No pasa nada Entra ¡No te mates! ¡No te mates! ¡No te mates! No te mataré dentro Prometo ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hala! 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 ¡Pipi! ¿Está bien? ¡No! ¡Estás infectado! ¡¿Qué?! ¡Estás infectado! ¡No, no, no! La ender pelea se ha vuelto de otro color ¿Qué? ¡Mamá! Tranquila, guapa Yo te protejo ¡A ver, a ver, a ver! ¡Es contagioso! ¡Es contagioso! A ver, no es contagioso, ¿vale? Pero me importa, bebé Me importa tú, ¿vale? Así que vamos a intentar buscar la cura Te lo prometo ¿Qué tengo que hacer ya ahora? Alejarte de mí Tengo que investigar Pero no lo sé exactamente Pero creo que puedo encontrar la cura Pero... Pero... ¡Tengo mucho miedo! Voy a morir ¡Voy a morir! ¡Tengan su resuelto! Escúchame, escúchame, bebé Solo tienes que intentar controlarte, ¿de acuerdo? Vale, vale Contro... Pero... ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer? Por aquí abajo No, no No, a ver, te explico Tus instintos, por naturaleza Es matar gente Que no me toques más ¿Matar gente? Sí ¿Cómo que matar gente? No mato gente No sé si todavía no ha aflorado Pero pronto lo harás Si no lo ha hecho todavía Aflorado, ayer mató a una persona En cualquier momento Tendrás ganas de matar a Andrea, por ejemplo ¡No! ¡Andrea no! ¡No! O enchufe Enchufe sí, pero Andrea no ¿Cómo es que a mí sí? Pero si es tu hermanito Acabas de decir que sí ¿Me entiendes? Es que... ¡No! No quiero matarlo, enchufe Es mi amigo ¡Jala, patito! Enchufe, deja eso ¡Soy tu hermano, no tu amigo! Pero... Pero eso va de la mano Si es mi hermano, es mi amigo ¡Masco! A ver... ¿Entendido lo que tenéis que hacer ya? ¡No! Controlarte, ¿de acuerdo? Controlarte Vale, pero... ¿Y qué hago? Enchufe la motosierra Si aprendes a controlarlo No tendrás que medicarte ¡No, no, no, motosierra! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Bebé, deja eso, bebé, deja eso ¡Ay, lo siento! Oh Dios, hay que quitar todas las cosas ¿Ves, bebé? ¿Has visto los impulsos de asesinos? ¡Qué agresivo! ¡Ah, sí, bebé, hermanito! ¡Él me ha hecho que la cogiera! ¡No, no! Si yo no te he dicho que cogieras la gasolina del coche Escúchame, esas son voces que provocan el virus Nadie te lo ha dicho Que no, que no, que no ¿A dónde vas? ¡Gasolina del coche! Bebé, estate quieto ¡Para, para, no! ¡No te vayas con ella! ¡Para, para, quieto, quieto, quieto! ¡Ah, hermanito, quieto! ¡Pero... ¡Cuéntalo! El otro bebé lo controla ¡Yo no controlo nada! ¡Me ha dicho que lo hiciese él! ¡Es mentira! Y en Naoki son las voces Que es un virus que te hace tener voces Las ondas cerebrales te provocan ¡Las voces!